bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches en el momento que lo estén viendo en el siguiente vídeo veremos cómo agilizar tu pc primer paso presionamos las teclas windows más 0 nos aparecerá el siguiente menú que se llama menú ejecutar en él escribiremos en el siguiente campo este la palabra de mp haremos en aceptar una vez hecho esto nos aparecerá la siguiente ventana seleccionaremos todo lo que esté en esta ventana y lo borraremos todo absolutamente todo así no sé no tener nada abierto su pc ni en una aplicación porque si no les aparecerá este error en mi caso porque estoy grabando mi pantalla este ok una vez borrado todo cerraré la pestaña y volveremos a hacer el mismo paso y se va abrir la misma pestaña escribiremos ahora temp pero con porción 10% al inicio y al final una vez hecho esto escribimos en aceptar aquí volveremos a seleccionar todo lo de dicha carpeta y borramos una vez borrado cerramos nuevamente en lo que sería la pestaña que está abierta y volveríamos a hacer lo mismo que hicimos nuevamente la tecla windows más r y volveremos a abrir el menú ejecutar y ahora escribiremos la palabra preface estos códigos se los dejaré en la descripción para que tengan todo listado lo que tienen que escribir y no se equivoquen sino volver a abrir otra pestaña igual en la cual volveremos a seleccionar todo lo que estamos haciendo con este proceso amigos estaríamos borrando todas las basuras de nuestra computadora las cosas que se abren cada vez que tú hagas el navegador cada vez que tú hagas una aplicación cada vez que tú escuchas música la computadora guarda archivos basura y ellos inician cada vez que prende tu computadora y la garantiza ok cerramos la pestaña y ahora iremos otra vez al menú y escribiremos ms config vamos a configurar los sistemas de arranque de la pc este da buena aceptar y esto nos abrirá la pestaña de arranque del sistema aquí nos dice inicio selectivo este marcaremos inicio selectivo si no lo tiene marcado y marcaremos solamente la carga de casilla que diga cargar archivos de sistema y en el arranque aquí me presencia habilitado porque estoy grabando ustedes le dan en opciones de arranque y habilitan todo al máximo de los procesadores y me voy a arrancar y guardan este iremos a la sección servicios y aquí marcaremos la casilla que dice ocultar servicios de microsoft una vez hecho estos todas las casillas que nos queden aquí en el recuadro la deshabilitaremos dejamos todas las casillas en blanco le damos en aplicar y vamos para la sección ahora de inicio de windows aquí son todas las aplicaciones que se inician al encender tu computadora deshabilitaremos todas nuevamente le damos en aplicar nuevamente y una vez estudio de sus tramos en aceptar y nos pedirá que veis en nuestra computadora la reiniciamos y listo este ahora vamos a equipo segundo que en equipo y damos en propiedades este aquí damos en configuración avanzada del sistema y lo que me desactivar son todas aquellas animaciones innecesarias de nuestra pc que hace que no nos ralentice y ocupamos vamos a la sección rendimiento y debemos a la sección configuración aquí marcaríamos la casilla que dice ajustar para el mejor rendimiento una vez hecho este todas las casillas de abajo del recuadro abajo estarán blancas y marcaremos solamente las siguientes les mandaré un cuadrito aquí que aparecerá en el lado derecho y para que vean cuáles tienen que marcar este aquí y esto nos ayudará que al momento de que estemos haciendo nuestras tareas navegando estemos abriendo pestañas y cerrando nos carguen mucho más rápido y no se lague un poco si se le lague a la computadora o se le demore un poco más en abrir este aquí una vez hecho esto damos en aplicar y luego daríamos en aceptar una vez hecho esto habremos terminado con todo el proceso su motor debería ir un poco más rápida y haber mejorado su fluidez muchas gracias suscríbete y dejar un like